Hola, hoy día solamente quiero darte las gracias por haber sido parte de mi travesía, de mi vida en este año 2017. Si es que has estado siguiéndome en YouTube o en Facebook o en algún tipo de los medios sociales, te doy las gracias por haber sido parte de mi travesía y también es un honor haber sido parte de la tuya. Déjame decirte algo, en este año 2017 han pasado muchas cosas en mi vida, en la vida de mi familia, mi esposa y hemos tenido muchas cosas increíbles, buenas y cosas tal vez no tan buenas pasar. Pero en medio de eso siempre me gusta mirar atrás y ver en retrospectiva todo lo que vivimos y todo lo que pasamos y ver qué podemos aprender y cómo podemos mejorar en el año 2018. Así que te animo a hacer lo mismo, pero hoy día solamente quiero pasar un tiempo contigo y hablarte de 7 cosas que impactaron mi vida, que aprendí en este año 2017. Y tal vez alguna de estas se relacione contigo y alguna de estas te sirva a ti, así que espero que sí. La primera cosa que aprendí en este año 2017 es que la guerra espiritual es más real de lo que pensaba. En años anteriores de mi vida siempre he sabido que ha habido una guerra espiritual. Es más, en niño yo tenía como ataques o visitaciones de espíritus raros, extraños en las noches y yo no sabía qué estaba pasando. Tuve que aprender muchas cosas acerca de cómo reprender, cómo orar, cómo buscar a Dios. Dios también, fui en una travesía con Él en el sentido de aprender cómo funciona el mundo espiritual, etc. Pero en este año 2017 y parte del año 2016 también, fue donde realmente se cimentó la idea de que hay un mundo espiritual, aún más que otros años en mi vida. Fue como que hubo un crecimiento, una apertura de mis ojos espirituales, de mi sensibilidad a las cosas de Dios y más que a las cosas de Dios, al mundo sobrenatural. Y aprendí de que guerra espiritual es algo que sí es real, algo que sí existe. Y que muchos cristianos, aunque no nos damos cuenta, estamos en esta situación donde estamos siendo atacados, estamos siendo golpeados, estamos siendo atormentados incluso por seres espirituales y tenemos que aprender cómo salir de esas situaciones, cómo resistir al diablo, cómo caminar en victoria para no caminar en esos ataques por años y años y años. La segunda cosa que aprendí en este año se trata sobre la sanidad interior. Algunos le llaman la sanidad del alma. Y cuán importante es, es mucho más importante de lo que pensaba. ¿Y cómo es que cuando no tengo un corazón sano, no tengo un corazón puro, por así decirlo? O sea, hay heridas del pasado, hay traumas, hay cosas que llevo llevando en mi vida. ¿Cómo es que eso no me permite caminar bien, caminar en libertad, caminar en poder? Y me di cuenta de eso mucho más porque junto con mi esposa este año 2017, parte del año 2016, estuvimos empezando una travesía de sanar heridas del pasado, cosas de nuestra vida, ir a lugares profundos, como decía David, examíname, oh Dios, con hisopo, anda a lo más profundo de mi ser y ayúdame a poder ver si es que hay algo en mí que no debería estar ahí, si es que hay pecado en mí, si es que hay algo del pasado, algo que ni siquiera yo me he dado cuenta. Y esa es parte de lo que hemos ido, en esa travesía donde había cosas que ni nosotros sabíamos que estaban ahí, pero que estaban ahí y estaban perjudicando nuestra relación como matrimonio, estaban perjudicando nuestra relación con otros, estaban perjudicando toda área de nuestra vida. Y cuanto más profundo íbamos, nos dábamos cuenta de que había cosas en lo profundo de nuestro ser, de nuestro interior que necesitaban sanidad. Y nos dimos cuenta que no es tan fácil como decir, Señor, perdóname, o ya, ok, me arrepiento, ir al altar, pedir oración, sino hay una travesía y una búsqueda. Y hemos ido, y hasta el día de hoy lo estamos haciendo, pero hemos ido por meses en búsqueda de sanidad interior y hemos visto que hay tanto, tanto, tanto en el corazón del hombre y de la mujer, tanto en nuestros corazones que necesitaba ser sano, pero tanto en general en el corazón de muchas personas a nuestro alrededor. La cosa número tres que aprendí, y esto va ya a esta última parte del año, es mantener la pureza de mi amado. Y eso es una de las cosas que tal vez quiero hablar un poco más futuramente, pero tiene que ver con mantenerme en el lugar exacto, en el momento exacto, de la manera exacta en que Dios quiere que me mantenga en esta vida. Es no hacer cosas por hacer, es no vivir por vivir, no ayudar a personas porque tienen una necesidad, no hacer un negocio porque es una buena idea, no hacer un ministerio porque se ve bien o porque lo puedo hacer o porque tengo la capacidad, sino es ser guiado por Dios en cada paso que voy. Es mantenerme en su llamado, pero de una manera constante, guiado por su espíritu, donde no estoy haciendo cosas fuera de su voluntad, donde no estoy como, por ejemplo, veo una idea, tengo una buena idea de hacer, de ayudar a alguien, y digo, ok, vamos a hacer esto para ayudar a este grupo de personas. Pero de repente eso no es lo que Dios tuvo principalmente en su corazón, sino es algo que yo lo hago porque puedo hacerlo, porque tengo la posibilidad de ayudar o de juntar personas, juntar dinero y hacer algo por personas que tienen necesidad. Pero tal vez no es exactamente lo que Dios quiso. Y nunca oré, nunca consulté a Dios y no dije, esto es una buena idea y lo voy a hacer. Y algo que aprendí en este año 2017 es que eso es un gran error. El hecho de, y te digo que lo aprendí porque he hecho esto, he avanzado en proyectos, he avanzado en cosas, he comenzado a trabajar con personas, he comenzado a crear relaciones y hacer cosas que nunca oré al respecto, nunca pedí dirección de Dios, sino eran buenas ideas, eran cosas buenas, y finalmente mucho de eso no salió bien. Y algo que he aprendido, y estoy aprendiendo aún, pero en este 2017 ha resaltado, es que debo ser dirigido por Dios en cada paso que doy. Y no porque es una buena idea, debería de hacerlo. La cuarta cosa que aprendí, y esto lo he visto bastante, lo he hablado antes incluso, tiene que ver con el poder de mis palabras. Con cuán importante es lo que digo, cuán crucial es poder decir las cosas que yo quiero obtener. Porque yo voy a obtener lo que yo hablo. Y si yo hablo mal hacia mi familia, o hacia mi matrimonio, o hacia mis finanzas, o hacia algo que tengo a mi alrededor, eso es lo que voy a obtener. Yo estoy creando el camino para mí, con mis palabras. Y eso es algo que he visto, que cada vez que yo comencé a declarar algo negativo hacia un área de mi vida, eso negativo atraía más cosas negativas. Y cuando yo empecé a declarar cosas positivas sobre un área que estaba, tal vez, pasando un tiempo difícil en mi casa, en mi vida, estaba pasando un tiempo económico difícil, y yo declaraba algo positivo, cosas positivas eran atraídas. Era como que yo estaba poniendo el destino de mi vida. Y eso es lo que pasa, y he aprendido que pasa cuando comenzamos a declarar cosas en nuestra vida. Tus declaraciones positivas o negativas van a crear un punto de destino donde toda tu vida va a ser dirigida y vas a atraer más de eso. Y eso es algo que este 2017 Dios ha estado tratando increíblemente con mi vida. Número 5 era algo que tenía, tal vez, temor, o no sé si tenía temor, pero algo que estaba tratando de ver más, que era que Dios comience a trabajar de manera poderosa a través de los medios sociales. Y el número 5 tiene que ver con el límite de Dios, que Dios no tiene límites. Y en estos últimos meses hicimos un seminario profético, y antes de hacer el seminario tuvimos tres noches de profecía y sanidad, y comenzamos a ministrar sanidad y profecía. Y Dios comenzó a moverse, y tal vez no fue gran cosa en un sentido porque no fueron miles de miles de personas que se beneficiaron, aunque sí hubo unas cuantas personas. Pero a través del internet vi cómo Dios pudo moverse de una manera tan poderosa que gente era sana, era libre, personas comenzaron a recibir sanidad física, comenzaron a tener experiencias con ángeles, con la presencia de Dios, con el fuego de Dios, con el amor de Dios. Y comencé a ver milagros que normalmente había visto en persona cuando estoy, digamos, predicando o estoy ministrando en una iglesia. He visto este tipo de milagros, pero nunca lo había visto de esta manera por el internet. Y algo que aprendí es que la presencia de Dios, de la gloria de Dios, no tiene límites. Que lo mismo que puede pasar en persona, en contacto físico, puede pasar por medio de los medios sociales. Y que Dios puede trabajar y obrar y ángeles pueden ministrar y su presencia puede tocar corazones, no importando cuán distantes estamos. Porque habían personas de Argentina, de México, de Colombia, diferentes países que estaban siendo tocados y ministrados. Y eso fue todo en línea. Qué increíble fue eso. Y número seis, que es algo que hasta el día de hoy estoy aprendiendo, es a callar. Hay cosas que no debo de hablar. Hay cosas que si no tengo algo bueno que decir, por un lado. Si no tengo algo bueno que decir, es mejor no decirlo. Por otro lado, hay cosas que Dios me habla, que yo no debería hablar a nadie más. Y es algo que aún estoy mejorando y aprendiendo acerca de cosas que tienen su tiempo. Y en la Biblia habla de Jesús cuando Él vino a esta tierra. Los demonios querían hacer saber su grandeza. Y decir, mira, Él es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Y Jesús decía, cállense, no es mi tiempo aún. No es tiempo de que el mundo sepa quién soy aún. Porque por ahora, tal vez no están listos. O Dios no quiere. No es la voluntad de Dios por alguna razón. Y hay cosas que no es el tiempo. Y hay cosas que yo he aprendido y estoy aprendiendo a que no debo de hablar. Hay cosas que no debo decir. Y hay cosas que aún cuando se trata de lo negativo, no debo pronunciar. Porque si yo las pronuncio, estoy declarando algo negativo. Estoy declarando algo fuera del tiempo de Dios. Y no es el corazón de Dios que yo pueda simplemente hablar cualquier cosa que viene a mi mente. Tengo que saber cuándo decir. Hay un dicho, o hay un ejemplo, no sé si es un ejemplo o un dicho, que dice, un tonto se ve por sus palabras. Cuando uno habla mucho se ve que es tonto o no. Pero un sabio se ve por la manera en que cae. Aún cuando cae a alguien puede parecer sabio. Y a veces hay sabiduría en saber callar. Y número siete, que es lo que tal vez creo que más ha resaltado. Es que mi esposa ha sido una persona que ha estado ahí por mí siempre. Y lo he visto más y más y más en este año 2017. He visto cuánto hemos aprendido a trabajar juntos. Cuánto ha sido mi rol y el rol de ella. Y cómo podemos aún más. Y aún estamos aprendiendo mucho. No es que ya hemos logrado todo. Pero he visto cómo nos hemos complementado más. Y he aprendido cómo trabajar con ella. Mucho más de lo que tal vez se había aprendido en otros años. Y Dios realmente ha estado haciendo un gran trabajo en nuestro matrimonio. Aún hay mucho por ir. Pero sabemos de que estamos en buen camino. Hemos hecho varios live juntos. Hemos trabajado en lo que ella tiene en sus proyectos. Y hemos estado viendo cómo la bendición de Dios ha estado. Cuando nos hemos unido a hacer cosas juntos. Y hemos aprendido cómo llegar aún más a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ver que yo tengo un llamado pero ella también lo tiene. Y cómo ella puede apoyarme a mí y yo puedo apoyarla a ella. Y juntos lograr lo que Dios nos ha llamado a los dos a hacer. Así que este ha sido un tiempo de bastante aprendizaje. Ha sido un tiempo de bastantes cosas. Y yo quisiera oír de ti. Quisiera oír en los comentarios. Qué ha sido tal vez las siete cosas o las tres cosas. O tal vez la una cosa. Que tú has aprendido en este año 2017. Y cosas tal vez que quisieras mejorar para el próximo año 2018. Así que muchas gracias por escucharme. Y espero que este año 2018. Sea un año de grandes proyectos. De grandes cosas. Y voy a dar una palabra muy pronto acerca del año 2018. Así que estate atento al YouTube. O estate atento al Facebook. Porque voy a estar desatando una palabra de parte de Dios para el 2018. Y si quieres puedes ver la palabra que tuve para el 2017. Y ver si es que algo de lo que yo recibí de parte de Dios. Se ha cumplido. Se ha hecho parte de tu vida en este año 2017. Así que gracias una vez más. Ahora solamente quiero darte las gracias por ser parte de mi vida. Y te quiero dar gracias también por haberme permitido a mí ser parte de tu vida. Y ser parte de ayudarte a ti a poder darte algún consejo. O alguna palabra. O algo que te ha ayudado a seguir o a caminar adelante. Y gracias a ti por apoyarme y por compartir los videos. Y hacer todo lo que has estado haciendo en Facebook o en mi canal de YouTube. Si es que has estado siguiéndome por un buen tiempo. Y a todos los nuevos bienvenidos a este canal de YouTube. Bienvenidos a cosas que yo hago. Yo siempre me gusta poder ayudar a personas como tú. Y personas como yo que un día yo necesité una palabra. Necesité aliento. Necesité enseñanza. Necesité entrenamiento. Y gracias a Dios tuve personas que estuvieron ahí que me pudieron ayudar. Yo quiero ser alguien así para ti. Alguien que pueda ayudarte, entrenarte. Darte consejos. De acuerdo a lo que tú necesites. Y que puedas llegar a todo lo que Dios te llamó a hacer. Y doy gracias a Dios porque yo ahora puedo ser lo que soy. Puedo llegar a ayudar a personas. Gracias a que hubo personas que invirtieron tiempo en mí. Y personas en las cuales yo hallé esa enseñanza, ese entrenamiento, etc. Así que gracias una vez más por todo. Y nos vemos en este próximo año 2018. Hasta luego.